para todo prácticamente el mundo con el cambio de gobierno de los Estados Unidos. Hoy Joe Biden se juramenta como el presidente número 46 de los Estados Unidos y precisamente hoy tenemos invitado la doctora Carmen Herrera quien es experta en derechos de familia y también en temas migratorios. Así que vamos a dar las buenas tardes ya a la doctora. Buenas tardes doctora, gracias por compartir con nosotros. A toda la teleaudiencia y bueno tengan un bendecido miércoles. Acá pues presta a informarles sobre los nuevos acontecimientos en los Estados Unidos y también para que demos algunas pinceladas a lo que la gente siempre espera, las exigencias para la elegibilidad y los aspectos que afectan a las familias hasta el momento de una aplicación ya sea para visa de inmigrante o de no inmigrante. Qué bueno y gracias doctora para poder uno edificar y educar a la población dominicana y también a la viáspora que está en Estados Unidos que nos ve a través de Canal América porque estos son temas siempre importantes y en esta ocasión, hoy un día muy histórico para todo lo que es Estados Unidos pero también para nosotros porque tenemos muchos dominicanos y dominicanas residentes de los Estados Unidos. Hoy se juramenta el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué significa esto en términos migratorios para esa persona que está en algún trámite de solicitud, de residencia, de visa, etcétera, etcétera? Fíjate, un ambicioso proyecto del presidente Biden aprobado por supuesto por todo el mundo en el entusiasmo de una mejoría para los inmigrantes residentes ya en los Estados Unidos de manera irregular. Este ambicioso proyecto contempla otorgar ciudadanía para aquellas personas que llevan varios años en los Estados Unidos y que no han podido regularizarse. ¿Qué significa esto? Fíjate que definitivamente las modificaciones a las leyes migratorias de los Estados Unidos siempre han tenido un freno hacia la ciudadanía. Por todo lo que sabemos que contempla la ciudadanía de los Estados Unidos, más beneficios, más reagrupación familiar, entonces otros presidentes como el presidente saliente, Donald Trump, pues estaba en contra de esa reunificación por alegada carga para los Estados Unidos. Entonces ahora hay una amplia, vamos a decir, esperanza de que este proyecto que ya ha sido elaborado y se ha anunciado que se sometería inclusive hoy mismo ante el Congreso de los Estados Unidos porque se trata de una promesa del presidente Biden en campaña y la vicepresidenta Kamala Harris, los cuales pretenden llevar este beneficio a más de 11 millones de indocumentados, de personas irregulares que tiene Estados Unidos. Ahora bien, un aspecto interesantísimo que además de la regularización contempla el proyecto, el aumento de las visas, tanto la lotería de visas como otras visas de no inmigrantes que han estado limitadas por años, por ejemplo, el visado de trabajo para personas con condiciones especiales, todas estas visas que Estados Unidos tiene unas 65 mil unidades aprobadas para cada año, pues es una cantidad mínima para el interés de múltiples empresas alrededor del mundo que aspiran mandar a sus empleados con estas condiciones a trabajar en sus empresas radicadas en los Estados Unidos. También una amplia consideración para regularizar a aquellas personas que están trabajando con el tema de salud, aquellos trabajadores agrícolas, aquellas personas que le están dando la oportunidad de ingreso a los Estados Unidos y que precisamente por la falta de un vínculo para reunificarse, ya sea un padre, una madre, un esposo, no han podido hacerlo porque todo aquel que quiere regularizarse por las vías que establece la ley 212, por supuesto, tiene que tener ese vínculo, si no es familiar, pues estamos hablando de un vínculo por una inversión extranjera, que sabemos que los trabajadores o los inmigrantes de condiciones económicas limitadas, por supuesto, no van a poder cumplir con estos requisitos de la vía de la inversión extranjera. Entonces, el alcance para regularizarse, una ley especial que pueda facilitarle en base a esos arraigos con Estados Unidos y aclarando el tema de arraigos, que no es solo asuntos económicos, un buen trabajo, no, un arraigo es también un vínculo familiar, su historia, su trabajo para esa empresa estadounidense, o sea, son arraigos que van a ser considerados porque están vinculados a temas humanitarios. Entonces, este gobierno presidido por Joe Biden, pues va a tomar en consideración, de hecho, lo ha tomado porque el anteproyecto está listo, ya decía, que es solo para depositar en horas. Entonces, ha tomado en consideración todos estos elementos morales, humanitarios, que son tan importantes a la hora de evaluar un ser humano. Pero vamos a ver otro aspecto. Sí, doctora, antes de cambiar, como usted dice, Joe Biden se espera que firme mucho decreto, prácticamente apenas, seguramente como presidente. Pero me gustaría antes de puntualizar algo que muchas personas nos han estado preguntando, que es el tema, los procesos de solicitud que están, si están rápidos, lentos por el tema del COVID y también por el lazo de tiempo que la embajada norteamericana estuvo cerrada. Y además, en este proceso de transición que entra, por ejemplo, ya la embajadora Robin Braystein sale, ahora, algunos cónsul, entonces la gente está un poco confusa con este tema, de los procesos que tienen ya abiertos y los procesos que van a someter de solicitud de visa de residente. Sí, fíjate, lo primero es aclarar que realmente la embajada de los Estados Unidos, en términos generales, sigue cerrada para el público. Ahora bien, ¿cuáles servicios se están asistiendo por la vía de presentación ante el VAC, las renovaciones de visas, también por la vía del correo, se están efectuando las renovaciones de los pasaportes de los estadounidenses, otros servicios también que se están haciendo por la vía remota, más bien, ¿se permite agendar la cita para la visa de no inmigrante? Claro, no sabemos a ciencia cierta cuándo van a dar esa apertura, pero si usted prepara su expediente, se deja acompañar, se deja asesorar, y tenemos un sistema disponible para agendar una cita para junio, julio, agosto, bueno, es mejor tenerla ahí que no tener nada. ¿Qué va a pasar si el consulado reabre antes? Pues ellos mismos podrían reprogramar esas citas y así permitir que usted pueda dar su viaje de paseo cuando estemos bien controlados de la pandemia, que si tiene un viaje por estudio, un planes de estudio, también se pudiese ir avanzando. Esa aplicación y su proyecto de aplicación de visa, pues también se va procesando en ese sentido. Pero por el hecho de que obviamente estamos inmersos en esta pandemia y que se mantenga oficialmente cerrado el Consulado General de los Estados Unidos para las entrevistas físicas, tanto para la visa de no inmigrante como para las visas de inmigrantes. Entonces, usted no debe de tener ese proyecto, se puede ir trabajando acá nuestro equipo de profesionales, profesionales, constantemente está instrumentando los expedientes, agendando la cita y verificando y atentos pues a los cambios. Pero otra cosa, que las visas de inmigrantes sí la estamos trabajando, se pueden depositar las peticiones porque estos expedientes se trabajan por la vía remota. vamos completando todas las exigencias de la ley 212 y bueno, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, pues no se ha detenido. Realmente sí un poco más lento, obviamente, pues no trabaja con el mismo número de personas físicas, pero la vía remota ha seguido avanzando. Entonces, reitero la importancia de continuar con su proyecto y además los casos que fueron entrevistados antes de la pandemia, esto se puede ir trabajando por la vía también remota, por correo electrónico, vamos haciendo todo, vamos analizando cuál es la problemática, qué le exigieron antes de entrar en la pandemia. Un requisito importante, algunos documentos civiles que tenían que ser actualizados como acta de nacimiento, acta de defunción de algún miembro de la familia en el expediente, el certificado de divorcio, todo esto se puede ir haciendo y avanzando su expediente, por supuesto, pues no solo es la entrevista. Para ir a la entrevista hay que llevar un expediente completo donde también se hayan subsanado algunas exigencias de los propios oficiales ya de las entrevistas trabajadas. Entonces, la importancia, reitero, de que no estén de bracitos cruzados, vamos a investigar qué pasó con esto y otra cosa importantísima, aquellas personas que estuvieron en conflicto con las leyes por alguna razón se le conoció un proceso penal civil que cuando fue a su entrevista el oficial le exigió copia de estos documentos si hubo una apelación al caso, una certificación si el caso fue cerrado. Todo esto lo podemos ir trabajando porque vamos a necesitar traducir dicho documento al idioma inglés por nuestros intérpretes judiciales, evaluar la circunstancia de inadmisibilidad provisional que ha tenido esa persona. O sea, son muchos elementos que hay que trabajar y entonces lo importante de esto es saber qué tenemos que hacer. Trabajalo con tiempo, doctora. Y sobre el tema de las personas que van a viajar ahora principalmente a Estados Unidos, el tema que tienen que tener una prueba, ¿cómo es ese asunto en este momento? ¿Y a partir de qué fecha se van a exigir estas pruebas de COVID-19? Sí, fíjate, ya está oficialmente exigida a partir del 26 de este mes todo ciudadano que pretenda ingresar a los Estados Unidos tiene que llevar su prueba de COVID-19 a mano y por supuesto, habersela efectuado tres días antes del viaje. Esto es sumamente importante pues las autoridades podrán impedirle la entrada hacia los Estados Unidos. Entonces, hay otra cosa importantísima, señores, aparte de esta exigencia. Es importante que usted se asesore de manera amplia. Hay otras exigencias para su viaje que deben de conocer y tener un manejo adecuado para no hacer uso de servicios específicos de los Estados Unidos que no le correspondan porque si usted ha sido provisto de un visado de no inmigrante B1-B2, usted no tiene derecho a hacer uso de beneficios de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que posteriormente podrían afectarle a la hora de usted renovar su visado. Ya, doctora, esto aplica el tema de la prueba de COVID para todas las personas, o sea, para turistas, para residentes y ciudadanos. Sin distensión, exactamente. La exigencia es amplia para todo. Aquí no hay categoría de visa y lo importante pues que cada persona pues viaje con ella. Bueno, de verdad que es un tema muy importante que usted ha tocado de muchas personas porque ahora mismo, tanto en el gobierno o en la administración que hoy sale, la administración Trump, sobre muchos beneficios que recibieron muchas personas y que de hecho, tengo entendido, porque no tengo el conocimiento profundo, de que están siendo investigadas por el IRS, personas que, por ejemplo, aplicaron para el desempleo y que vinieron a República Dominicana de vacaciones. Entonces, para trabajar allá no estaban bien, pero para venir de vacaciones, sí. Entonces, todo eso, sería bueno que usted le dé una pincelada a los televidentes que nos están observando ya con su conocimiento. Fíjate, el tema de la honestidad en cada caso es sumamente importante. Estados Unidos no se queda con nada de nadie y el ciudadano que usa amar unos recursos que no le corresponden realmente la paga y de qué manera. Precisamente, años más tarde le pueden revocar un visado, la persona se convierte en inelegible, algún dependiente en un proceso con fines de inmigrar hacia los Estados Unidos le pueden denegar su visado porque, ¿qué pasa? Estos beneficios están establecidos exclusivamente para las personas que califiquen para ello de acuerdo a la aprobación de la orden ejecutiva por la cual fueron precisamente establecidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, una persona que no está residiendo en los Estados Unidos y hay beneficios que son para ciudadanos residentes en los Estados Unidos. Si esa persona por alguna razón todo el mundo tiene un domicilio registrado allá que es ciudadano, que fue residente, etcétera, etcétera, por alguna razón le remitieron unos cheques, los recibe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se revalúa la condición de esa persona que no era beneficiaria de esos recursos y ya los recibió y los utilizó, siempre le requieren que lo devuelva. De no hacerlo, pues ahí están las consecuencias, todo queda en el sistema, entonces la importancia de respetar todas las normas, por ejemplo, y que usted evalúe, a mí no me corresponde, por ejemplo, una persona preguntaba, yo fui residente de los Estados Unidos hace años y me mandaron un cheque, pero ese cheque no le corresponde a usted, ¿de qué es ese cheque? Ese cheque es de una ayuda de la que se decidieron ahora por el tema de la pandemia, entonces ya él no es un residente de los Estados Unidos, ya no tiene ese vínculo, Estados Unidos no está en la obligación de protegerle, de subvencionar sus gastos, sus alimentos, entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Devolver ese cheque, pero algunos se quedan con ello, después cuando vayan a iniciar cualquier trámite van a tener un asunto pendiente que le acumuló mora, que tiene unas sanciones al respecto y que evidencia la falta de honestidad de ese ciudadano, pues no expuso al momento de recibir el cheque que realmente ya no era residente, ya no vivía en los Estados Unidos, entonces tiene ese domicilio y le hacen llegar las correspondencias y ahí está el gran error. Por ello, fíjate que se dan situaciones que personas que han estado de alguna manera en algún conflicto con alguna norma de los Estados Unidos y posteriormente están pidiendo a una hija, a un hijo, tienen un nuevo matrimonio, entonces todas estas cosas que uno dice, bueno, pero le van a afectar dentro de esta petición porque ya tiene otros propósitos, pero esta persona ha violentado una norma y por tanto no es confiable para los Estados Unidos y vienen a aplicarle la sección 214B de la ley que dice que toda persona que se pueda convertir en un peligro o una carga para esta nación no es elegible. Hay que tener mucho cuidado con esto, dejarse asesorar, dejarse acompañar en cada proceso, pues precisamente nosotros estamos haciendo acá desde Santo Domingo, por supuesto, y nuestras oficinas en Santiago, siempre las asesorías para evaluar las circunstancias de cada persona y ahí vemos si tiene algún problema con su acta de nacimiento, con su acta de matrimonio porque los documentos por excelencia para reunificar las familias precisamente son los actos del Estado Civil y esto tiene que estar correcto de acuerdo a la propia norma que nos rige 659 a la hora de iniciar cualquier trámite porque le van a devolver, que pasa con otras naciones que le acusan de fraude, la persona se puede convertir en ineligible y por ello la importancia de esa buena asesoría en materia de derechos de familia y migratorio. Bueno, excelente explicación doctora y no esperamos menos de una profesional como usted. Sería bueno doctora que usted nos dé su teléfono de contacto de sus oficinas y también sus redes sociales porque sé que hay muchas personas que a lo mejor bueno, están llamando, me están inscribiendo pero por asuntos de tiempo no podemos ahora mismo pasar llamadas ni mensajes pero yo espero que no sea la última de otras invitaciones que le podamos hacer y entonces vamos a dejarle el contacto de usted para que esas personas puedan buscar una asesoría profesional en sus oficinas. Bueno, yo espero que todo nuestro equipo y su equipo también lo hayan puesto en pantalla durante todo el conversatorio pero sí que nos contacten también a nuestro Instagram pueden entrar DRA Carmen Herrera y bueno y los números de la firma jurídica y todas nuestras instalaciones profesionales pues están ahí en pantalla. Sí, ahí están los teléfonos de la doctora y también sus redes sociales. Le agradecemos doctora que nos haya ayudado para educar a un pueblo que sin lugar a duda todos tenemos un familiar, un amigo, un primo que vive, viaja en los Estados Unidos o en otro país del mundo. Así que muchísimas gracias. Con una trayectoria importante precisamente hacia los Estados Unidos y el mundo, ¿no? Sí. También pueden ver este sábado en ensayo jurídico por Telefuturo Canal 23 a las 8 de la noche un amplio comentario que vamos a presentar. Ah, excelente. Gracias doctora Herrera por compartir con nosotros experta en derecho familiar y migratorio. Nosotros